Por los últimos 15 días Querétaro permaneció en el color amarillo del semáforo epidemiológico del COVID-19, con lo que se permitió la apertura de antros, bares, balnearios y mayor afluencia en las actividades que se habían reactivado con el semáforo naranja, este último color al que los querétanos retroceden de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, retrocedió a Querétaro al semáforo naranja, lo que coloca nuevamente la entidad en nivel de riesgo alto, de acuerdo con la actualización del semáforo epidemiológico. Es decir, en Querétaro se permanecerá el color naranja y estará vigente a partir del lunes 12 de octubre y permanecerá así 15 días hasta que el gobierno federal lo dictamine. En este contexto, a partir del pasado fin de semana, además, la delegación estatal del IMSS instaló un módulo de vacunación para prevenir la influenza a la población de la tercera edad y de que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa y a los menores de 5 años acompañado de sus padres. Uno de ellos empezó a operar en la esquina de calle Corregidor y Andador 5 de mayo y en otro módulo de vacunación en la Alameda Hidalgo, por lo que de temprana hora, después de las 7 de la mañana, la gente se empezó a formar a pesar de que el inicio de la inmunización es a partir de las 9 de la mañana con 30 minutos hasta las 2 de la tarde con 30 minutos, aplicando cada día más de 350 dosis de manera gratuita. En plática con alguna de las personas ya inmunizadas a la influenza, estos fueron sus comentarios. Entonces, y deberían de ser más conscientes, ellas terminaron de poner su puesto 15 minutos antes de las 9 y media, pues no empezaron hasta las 9 y media en punto y están viendo toda la formación. Eso es lo que realmente molesta, porque si están viendo la necesidad que hay ahora y que no hay los suficientes puestos de vacunación como había antes, pues deben de agilizarlo más. Debería de haber dos personas poniendo la vacuna y otras dos personas anotando los datos. Eso es para que, le digo, yo ahorita ya tengo tanto tiempo parada que ya no aguanto las rodillas ni las varices. Es muy importante, digo pues que deben de vacunarse, ya sabe usted que cada año, pero ahorita con la enfermedad de la pandemia que hay, deben de tomar conciencia para vacunarse. Pues para prever la siguiente que viene, que está. Pues si nos cuidamos, nosotros cuidamos a los demás también, verdad, sobre todo nuestras familias que están en casa, los que están ya enfermos también, pues debemos también nosotros cuidarnos y cuidarnos nosotros para poder dar el mismo cuidado a ellos. Imágenes de David Feregrino, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.